Amiguitos, yo estoy en el segundo nuevo video y vamos a jugar este juego que siempre le hago así entonces, este va a caer así rápido ese era ese era algo así no sé por qué hablo a la guerra no sé por qué no me voy a poner el campo de raso ¿qué es un coca y si hicieron una guerra? ahhh, que bueno me voy a ir es como ganó a seguir en la guerra eh, eh no, no, eh ¿qué es esto? se mueve un iPhone ¿what? se mueve un iPhone ¿pum, pum, pum, pum? voy a ver si quieres que juegue el iPhone ¿cómo? lo voy a descargar ¿no? para ser rico si quieren otro video déjenme en los comentarios y ya sabéis yo se lo hago no, no tengo mucho ok, ya se me interesó pero no bueno ok 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 perdón que tengo hipo también y por último perdón que tengo hipo esto también esto también ayudó a hacer video no 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 Me estoy a tomar agua Me suele Me estoy a tomar agua Porque se me pegó el hígado Me entero tenés el piso Me entiendes eso Mientras se encarga Nosotros vamos Te quiero calladito allí ¿Te apagas la luz? No, no ¿Qué? No Me duele un pareto Me duele un pareto Me voy a tomar agua Me duele un pareto ¿Qué? Te voy a tomar agua No, no con el hipo y acuerden ok y lo puedes y que tenga de nuevo ¡Mira! ¡Te fuiste! ¡Con una bandera! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡No me olvido! ¿Qué es eso? No quiero hacer lo que es. Perdón, es que fui a jugar. ¡Bum! ¡Me echa! ... ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pero para mí casi no. No, no, no. 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 No, no.